Las observaciones del auditorio, no nos olvidemos tampoco de ese tema, hay observaciones en la auditorio de 3.500 millones de pesos que hay que responder por ellos. Entonces, cada vez se les ha regolpado de verdad la cantidad de irregularidades que suponiendo que los gobiernos de Fargo, para empezar el SAT, para seguirme, haber perdido un litigio contra el SAT, que se pudo haber educado. Es decir, entra el gobierno de Barbosa, encuentra que hay una deuda de 600 o 700 millones de pesos con el SAT, la tenía que haber pagado, punto y sacado. Se meten en un litigio que deriva y que ahora con multas, recargos y demás son 2.600 millones de pesos. Y además, los otros 600 millones de pesos, que nadie sabía, si no es como ustedes, ninguno de nosotros nos enteramos de que también 600 millones de pesos se invierten en un banco. Ha habido tantos bancos en el país con fortaleza en un banco que tres meses después cierró y perdimos esos 600 millones de pesos. Desde luego que el Partido Nacional está tomando cartas en el asunto a través de sus diputados federales y sus diputados locales. Creo que la verdad es que tú traes el tema, ¿verdad?, del tema de los locales. Y si quisiera agregar también algo tal. Pero, desde luego, para empezar, las denuncias que hemos estado haciendo. No vamos a quitar miedo al reñón de que los poblanos y las poblanas se enteren de que este gobierno de las 4T sube un fallido, que si roba, si miente y sin ganar. Vamos a ver la investigación.